Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Lucas. En aquel momento, a Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días, fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como su padre. La madre intervino diciendo, No, se va a llamar Juan. Les replicaron, Ninguno de tus parientes se llama así. Entonces, preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se les soltó la boca y la lengua y empezó a hablar, bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían, reflexionaban diciendo, ¿Qué va a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. El evangelio de hoy nos trae una gran noticia. Una que cambió el curso de la historia. Una mujer ya anciana, que era vista como estéril por todos sus vecinos, da luz a un hijo. Y no a cualquier hijo, sino a aquel que vino a allanar el camino al Señor. A preparar los corazones para hacernos dignos de recibir al Salvador, al Mesías que viene a amarnos hasta el extremo. Recordemos que Zacarías, el padre de Juan, quedó mudo en el momento en el que el Señor le presentó el proyecto que tenía con ese hijo que iba a nacer. Y que él dudó de eso. Por eso, desde que éste recobra la voz, no deja de alabar y bendecir a Dios, pues tenía ante sus ojos el milagro hecho realidad. El hijo que Dios le había prometido, ya estaba frente a él. Por lo que a nosotros nos debe quedar claro el mensaje. Estamos llamados a confiar plenamente en el Señor. Y así podremos ser testigos de las grandes bendiciones que Él nos tiene reservadas. Y así como Juan el Bautista, tenemos que ser instrumentos de Dios para llevar alegría a tantas personas que andan sumergidas en la tristeza. Personas que les está haciendo falta un Juan que les haga ver que Dios está presente en su propia vida. Y por lo tanto, donde está Dios no puede existir ni el odio, ni la maldad, ni la tristeza, porque Dios es amor y la felicidad plena. Y todos los que están en Él y son de Él deben andar radiantes de alegría, llenos de felicidad por ser hijos predilectos del Padre del Cielo. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.